Sí, de todas maneras, y como tú dices, que bueno tener, ojalá, la mejor visión posible para poder darnos cuenta de aquellos detalles que están en nuestra ciudad, recorriendo las calles, por ejemplo, de Concepción o de cualquier ciudad donde usted se encuentre. Ahí Luis de Almendral nos ayuda justamente a comprender hacia dónde debemos poner el foco. ¿Cómo estás? Bien, contento después de varias presentaciones de libros que ocurren la semana pasada. Muchas gracias a todos los que asistieron a la librería Página 128 el sábado y a todos quienes fueron a la Universidad de Chile en Santiago el jueves por el libro Osvaldo Cáceres. Así que fue una semana bien movida, pero muy muy buena también en muchas ocasiones. Sí, estuvo súper interesante. Estuvo súper lindo, gracias Cami por ir. Sí, lo del día sábado en la librería Página 128 de verdad fue muy interesante escuchar ahí la presentación de tu libro Concepción 1930 y quienes fuimos tuvimos la fortuna no solo de llevarnos una edición de este libro sino que también con dedicatoria, con firma del autor. Oye, porque está cada vez más potente el concepto del patrimonio, de la historia, de la arquitectura también. Creo que estamos viviendo un momento bastante particular en nuestro país de reconocimiento. Y es muy importante que pase eso. Ojalá hubiese sido algunos años atrás, 20 años atrás o 30 años atrás para no haber perdido tantos edificios. Y como bien dices tú Cami, nuestra ciudad tiene muchos detalles. Hay ciertas cositas que de repente pasan desapercibidas ante el ojo del peatón, ante el ojo ciudadano. Y eso vamos a estar conversando hoy día justamente que tiene que ver con estos mosaicos materiales que fueron muy importantes en el desarrollo de la ciudad. No solo de Concepción sino de todo, digamos, el país entre las décadas del 50 y los 70. Que fue un periodo en el cual el color y las texturas invadieron las fachadas de nuestra ciudad. Y esto nos muestra una intención, además del arquitecto detrás del diseño de estos edificios. Y creo que es algo que me quedo dando vueltas después de tu presentación del sábado. Hemos perdido un poquito, o quizás no sé si alguna vez la tuvimos, la noción de que el arquitecto finalmente es un artista. Pensamos en el arquitecto como alguien ligado al área de la construcción, más bien ingeniero, más bien matemático. Pero por supuesto que hay mucha arte detrás. Hay mucha creatividad detrás justamente. Que hay un tema bien duro, ¿cierto? Lo que tú dices de constructivo, mucho más estructural. Pero también el arquitecto imprime un cierto característico, otro y una personalidad a una obra en particular. Y eso es algo que de algún modo se mantiene constante. En algunos casos, por supuesto, porque vamos a hablar de ciertos edificios que no tienen valor o que no van a envejecer para nada en el futuro. Sí, y eso es interesante porque en esta época estábamos hablando que además de darle una seguridad, de darle un espacio a quienes mandaban a construir esto para vivir, para la usabilidad, querían aportar a la ciudad, a todos nosotros finalmente, para embellecer nuestras calles, dándole un toque distinto. Y eso es lindo poder analizar que no solamente es un beneficio para quien va a vivir ahí, sino que para el entorno, para la ciudad, para el barrio también le suma. Exactamente. Y bueno, las aplicaciones que tuvieron estos materiales en la década del 50, 60 fueron notables. En algunos casos edificios completamente revestidos con mosaico. Otros edificios que fueron solamente un fragmento. Como este caso, ¿no? Este edificio del arquitecta Luz Sobrino en la esquina de Cochran con Gaupolicán, precioso. Un edificio blanco con amplios departamentos, pero que las ventanas de cierta parte de la fachada se enmarcaron con estas composiciones en tonos cálidos, rojizos, algunos anaranjados y por otro lado unos tonos azules, más celestes, más blanquitos. Una combinación muy linda que existe ahí en ese edificio y que nos habla también de la utilización de este material tan particular que es el mosaico vitreo. Es un mosaico particular que son básicamente, aquí traje unas muestras, de hecho, son caluguitas que se hacen básicamente a partir del vidrio triturado con ciertas tonalidades, tintas, anilinas y que forman estas caluguitas. ¿Y eso directo en la...? Y se ponen directo sobre el estuco o sobre la fachada o sobre la, digamos, la construcción en particular. Es un material muy, muy importante, muy notable también en su composición, ¿cierto? En su composición que tuvo muchas aplicaciones. Se ocupaba de repente en paredes, interiores, exteriores, en los pavimentos también. Es que estaba pensando porque, mira, perdón, ahí ni se nota la incrustación. Hoy día tú vas y las baldozas que ponen, le ponen con suerte un hilito de... Y se cae con cualquier cosa. Es cierto, es cierto. Sí, hay un... Y aparte también los tonos, porque si te fijas, no todos los tonos eran iguales. Se ve en la fotografía. No todos los rojos o fucses eran iguales. Pero, claro, hay algo en su diferenciación que también al ojo desde la calle hace que sea una composición bien interesante. Con brillos, con matices. Y no solamente eran para edificios de vivienda. Justo al frente de ese edificio de departamentos nos encontramos con el Insuco, el liceo comercial, que también tiene una gran composición en diferentes puntos de su fachada con esta combinación preciosa de negros, azules, verdes, justamente empieza a parecer anaranjados, marrones. Es una cosa muy particular que ocurre acá en el liceo porque la educación también, los edificios educacionales comienzan a incorporar este elemento en sus fachadas. En el liceo Enrique Molina, por ejemplo, o incluso en el liceo Coronel, que tiene un mural completo por un motivo artístico que fue hecho por Roserbrú y Clotilde Pérez Mateo. Claro, porque hay algunos que le daban, los mosaicos formaban algo, otros al azar nomás. Al azar y la composición abstracta entre colores, verdes, anaranjados. Igual se veía como una especie de mural. Claro, sí, claro. Sí, y adorna. En lo particular, creo que Cochran es una calle que tiene muchos edificios que destacar. No solo aquellos que tienen teselas en este caso, sino que también otros que son muy bellos, que tú nos has traído en otras conversaciones, pero también nos hablas de una intención. Volvemos a eso. Modernizar también la ciudad porque son edificios que tienen otra particularidad. Otra particularidad, no, y de hecho el edificio del Insuco fue algo absolutamente renovador. Estamos en la década de 1950, antes del terremoto del 60, por fin se demolió lo que quedaba del Palacio de la Sota, que había sido el antiguo Insuco y que el edificio estaba prácticamente en ruinas. O sea, los estudiantes estaban en condiciones muy malas de uso del edificio. Se pasaba, se llovía, era húmedo y peligroso. Y aparece esta nueva construcción muy, muy amplia, muy moderna y además con colores. Esto creo que es una solución tremenda, la marquesina de la esquina, la belleza. Y ahí uno lo aprovecha y ahí está la usabilidad también para el entorno, porque ahí uno empieza a esperar que pare la lluvia en algún momento me ha pasado. Exactamente, se agradecen ese tipo de gesto de la arquitectura y siguiendo con el tema educacional, por supuesto el Liceo Enrique Molina, que también tiene combinaciones. Esta vez son un poco más controladas en el color. Mucho blanco, un azul muy claro, azules muy oscuros, bien focalizados y también en tonos rojizos que se utilizaron para contrastar básicamente los elementos horizontales. Es una cosa muy, muy particular el Liceo Enrique Molina que también incorpora como parte de una acción pública. La sociedad constructora de establecimientos educacionales que hacía colegios y liceos entre la década del 30 y el 80, en la década del 60 comienza a imprimir mucho este sello, incorporar el mosaico vitrio en los liceos. Aparece el Liceo Fiscal de Niñas, su ampliación, que también incluye el mosaico vitrio, el experimental, varios liceos y escuelas. Ahora, yo no sé en esta época si con este afán de poder hacer un ahorro a todo finalmente no sea cuestionado el hecho que de repente le den más importancia a lo visible que es la usabilidad. Hoy día estamos en medio del uso eficiente de los recursos. Tal vez hoy día les importa menos poder hacer las cosas que sean bonitas y no más usables. Bueno, es que hay diversos factores. Por ejemplo, estos materiales se fabricaban en Chile. O sea, estos materiales... Aquí traje una publicidad de una revista AUCA, la revista número 10 que me la regaló el arquitecto Miguel Launer, que le aprovecho para mandar muchos saludos. Y aparece una publicidad, es cierto, de Vidrios Planos Cerrillos, una empresa de vidrios que saca estos tres tipos de materiales, el muriglas, el textural y el muriflor, que era para el piso. Entonces te das cuenta como también hay una producción local que se aplica y se utiliza en edificios públicos, pero también de inmobiliarios, privados, particulares. Entonces parte de... Cerámicas también. Por lo tanto, son materiales que van apareciendo y que están a disponibilidad de quien quiera utilizarlo en sus edificios. Sí, claro. También es bello lo que también conversa con el entorno donde se construye versus la ganancia, finalmente. Porque nos encontramos hoy día con estos edificios que son unas torres tremendas, que de diseño tienen muy poco propuesta, muy poca. Todo igual. Y que a los dos meses se descascaran completamente o que se humedecen o que se pasan. Y que tampoco apoyan a la producción local. Como tú nos contabas, esto se fabricaba en nuestro país. Porque había, claro, había una cierta también industria local. Exactamente. Una producción interna muy importante. Bueno, pero ¿qué está pasando con Guachipato también? Que las mismas empresas nacionales están comprando... Exactamente, pero es parte también del sistema que vivimos, el sistema económico que vivimos, claramente. ¿Aquí dónde estamos? En Aníbal Pinto, justo frente al diseño Enrique Molina. O sea, estamos muy cerquita de todo. Un edificio nuevamente de luz sobrino, esta vez de la luz sobrino de los 60, donde aparecen estos edificios bajitos, muy largos, hasta el fondo. Grandes adentro, me imagino. Muy grandes, claro. Y además reutilizan los terrenos de las casas antiguas de Concepción, que cayeron con el terremoto en 60. Casas que eran angostas, muy largas, con patio, corredor, etc. Aparece entonces este tipo de edificios, donde se mezcla la piedrecilla del Fulget, que se ocupa hoy en día para las piscinas, versus la combinación de mosaicos. Fíjense, abajo de cada ventanita. ¿Cómo se llama eso? El Fulget o Fulget también, que le dicen, que es una piedrecilla, que es como una especie de revestimiento que en las piscinas se ocupa muchísimo. Ahí uno lo hace sentir. Y que duele. Sí. Es súper incómodo. Es rugoso, es una cosa bastante pedregosa, no es una cosa... Pero no respalazas en la piscina. Y lo interesante es cómo se combinaba eso con el color. O sea, aquí podemos tener lo áspero, lo opaco, ¿cierto? De ese material versus la combinación cromática tan bonita. Y aquí luz sobrino ya pasa de una fachada al edificio completo. Claro, claro. Deja solamente los balcones libres, deja solamente los muros interiores libres, pero claro, debajo de las ventanas se incorporan estos rectángulos de mosaico, que es muy bonito. Se ven muy bellos. Sí. Y empiezan a aparecer diferentes colores, y no todos los colores costaban lo mismo. Hay unos que eran más caros, el blanco que claramente era un poquito más barato, pero había unos muy muy caros, como los rojizos, los violetas, los fucsias, que claramente eran como ya otro tipo de material. Sí. Oye, vamos a seguir revisando justamente. Hablar de cosas positivas, de lo que va quedando en nuestras ciudades, de arquitectura agradable, visual, que obviamente incluye el tema de los mosaicos, algo tan propio de una época que hoy día se ha ido perdiendo, básicamente. Absolutamente. Bueno, existen cosas similares, que uno las encuentra en las ferreterías, que son mosaicos también, pero no son de la misma calidad y tampoco son de los mismos materiales. Y la publicidad juega un papel fundamental. O sea, las revistas de arquitectura, como las que les mostré, llenaban sus páginas de la publicidad del mosaico vitreo, pero también de otro material que es el cerámico. Como también las cerámicas, para que la gente se haga una idea en la casa, las piezas cerámicas, que al parecer de losa, el famoso grés cerámico, también comienza a incorporarse en la arquitectura. Y aquí, de hecho, traje una pieza que es, de las que estamos viendo acá, de la publicidad de aquel entonces, de la empresa Irmir, que era una empresa chilena muy importante. ¡Qué bella! Y que fabricaba estos cerámicos que eran para fachadas y también se ocupaban para pavimento. De hecho, las entradas de autos algunas veces tenían este tipo de cerámico y duraban bastante, aguantaban el peso de los autos y tenían una... Y en una época de los autos pesados. Exactamente, una calidad increíble. Pero no solamente... ¿Podemos hacer el ejercicio de nuevo? Que no se vio ahí en pantalla, Pauli, porque está genial, que es justo... Ahí lo voy a dar vuelta porque ahí queda. Mira, es este, mira. Sí. ¡Ay, queda exactamente esto! Oye, hoy día... ¿Eso es más similar de lo que podemos encontrar? Sí. ¿Cómo? ¿Eso es más similar de lo que podemos encontrar hoy? De hecho, se pueden encontrar piezas cerámicas, pero claramente hay otro tipo de materiales hoy en día que, a mí en lo personal, que me da risa porque con mis amigos siempre nos reímos, encuentro que son un poco horribles, que son... Un poco horrendos. Un poco horrendos, que son estos materiales tipo de baño, así como piedra falsa, como ladrillo falso que la gente ocupa y llena los edificios. Bueno, hoy día venden de plástico. Plástico también. El famoso siding, que no sé, hay cosas que son tan... No sé, creo que a fin y al cabo disminuyen el valor de un edificio. Se ha dado también el caso que la gente ha retirado la cerámica o los mosaicos pensando que sería anticuado y pone materiales más actuales, pero en realidad están matando la idea original del edificio. Y volvemos a lo que decíamos anteriormente, con el ejemplo, que hoy día le ponen una capa, pero casi mínima de material para pegarle, y se cae con cualquier cosa salosa. Cualquier cosa, claro. Y ahí jodiste porque se te quebró y no tenés otro reemplazo. Sí, bueno, y este otro caso bien especial, que es la Caja de Empleados Particulares, actual edificio Chilatiende, FONASA, Inspección del Trabajo, el Instituto de Previsión Social. Y, claro, este... Frente al Palacio Tribunales. Frente al Palacio Tribunales, obra de Carlos de la Barra, que también trabajó en la oficina Shapira Esquenazi, que también tuvo este tipo de materiales. En su interior aún se encuentran piezas de cerámicas preciosas y, lamentablemente, para el terremoto se desprendieron muchos de estos elementos, que eso también fue un momento que afectó a la mosaica en concepto. ¿Por qué cuando veo ese particularmente se me viene a la memoria o se me viene a la mente hospitales? Ah, porque muchos edificios de salud, también, así como pasó con los colegios, también edificios de postas, hospitales, centros clínicos, fueron también revestidos con eso. Por ejemplo, el Hospital de Santa Juana, era un ejemplo muy importante que también tuvo cerámicas y mosaicos. El Hospital de Mulchen, en Traiguén, varios hospitales pequeños y también grandes, como el Traumatológico de Concepción, contaron con eso. ¿Era un tema también para poder limpiarlo de mejor manera? ¿Por un tema sanitario? Una combinación de todo. Era lo que estaba en la época, estéticamente aceptable, bonito, era parte de lo que se vendía, pero, además, era fácil de limpiar, era lavable, era impermeable también, entonces tenía muchas virtudes. El Traumatológico tenía una fachada preciosa, que lamentablemente se la farrearon, la pintaron, le pusieron siding, o sea, ¿quién se le ocurre tapar el mosaico con siding? De verdad que es un elemento plástico que emula como el machembrado de madera. Esas plaquitas de madera que se ponen en la fachada. Madera falsa, que muchas viviendas han ocupado esa técnica para poder reemplazar la madera, que claro, en las casas había que cambiarla todos los años. Mira, en las casas me parece ok, bueno, una vivienda por supuesto, pero el Hospital Traumatológico, si tenemos cerámicas preciosas, antiguas, ¿cómo se fuera pintarla y taparla? Una de las tantas que han ocurrido, aberraciones contra la arquitectura. Acá nos encontramos por el edificio, Mirador Central. Justamente, una obra preciosa de Boris Aptekar con Jorge Labarca, un edificio que es compuesto, un edificio hacia adelante, dos hacia atrás, y tiene múltiples elementos que sobresalen, maceteros, cositas que, digámoslo así, como que están volando entre los balcones, volúmenes que sobresalen donde hay una combinación de mosaico dítrio, en tonos turquesas, azules, blancos, pero también el cerámico azul potente, es azul fuerte como el que mostré anteriormente, fabricado por Irmil, esta empresa también que es muy importante. Yo cada vez que veo edificios como esto, con volúmenes así, como que están flotando, pienso en videojuegos. Ah, sí. ¿Es un videojuego donde tienes que ir saltando, subiendo como, y la pantalla se va moviendo de un bien para arriba, tenés que hacerlo rapidito? Sí, es cierto. Tiene un poco de eso. Ustedes son de la época del Tetri, yo un poquito más contemporánea, me son los juegos, digamos. Sí, eso es cierto. Yo me voy a hacer jugar a Atari incluso, así como que... Sí. Y no solamente se lo imita a la fachada, también en la Universidad de Concepción, fíjense, los pavimentos todavía se encuentran. Y Fanalosa, la misma empresa que tanto hemos hablado, de la loza, de los platos, Penco, por supuesto, Fanalosa también se integró a esta competencia de la fabricación de cerámicas para formar estas composiciones y uno de los legados más notables es lo de Concepción. Y que hay que cuidarlo, ha tratado de protegerlo del paso, sobre todo, de los skaters. Exactamente. Que van a saltar, pucha, uno entiende que quieren ocupar los espacios, pero también de repente duele cuando uno los ve saltar justo encima y ¡pah! Encima de la loza. Sí, justamente. Hay espacios y espacios, que en la Universidad de Guadalajara y otros, a lo mejor que se pueden más optimizar que esto. Pero han tenido que ponerle, por ejemplo, ranuras más gruesas, porque claro, le impiden fácil. Ah, claro, claro. Los motores panchos. Sí, sí, ha pasado. Igual que la zona del foro, pero encima del foro también queda. Está todo así. Todo sí, ha sido bien complicado. Pero bueno, hay que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y esta es emblemática también, en el colegio médico, escucha que lo rayan a cada rato. Lo rayan a cada rato. Está siempre, sí, es terrible lo que pasa acá con el tema de cómo se raya, pero ahí también uno ve la virtud del material que es fácil de limpiar, pero claro, siempre está el que está limpiando. Hay que estar el que está limpiando. Hay que estar el que está limpiando. ¿Portada de muchas fotos? Portada de muchos, claro, de fotos. Es que es un muro icónico de Concepción. Ese color azul tan fuerte y la obra de los arquitectos Alejandro Rodríguez y Marco Gutiérrez que trabajaron en este edificio tan bonito. Sí, me va a pegar la quebra. Una vez me hicieron una entrevista y la foto que me hicieron estaba ahí. Yo elegí ese. Ese muro. Vamos a hacernos la foto. Sí, es un clásico. Debería transformarse un clásico también. ¿El material es vidrio vidrio? No, es cerámica. Es como esto. Solo que la forma es distinta. Tiene una, fíjense, como un rectángulo con un sacadito hacia profundidad y es bastante interesante cómo se hizo otra composición de la pieza cerámica. Oiga, la alta pega porque había que ponerlo justo en ciertas medidas. le entregaron todo un mapa que lo estaba instalando. El mosaico vidrio venía como en palmetas grandes que torricaba y pegaba encima. Pero esta era una aplicación mucho más individual, así uno por uno y tienes que... Una maravilla, sin duda, de la arquitectura del centro de Concepción. ¿Qué hay del Hotel Cruz del Sur? El Hotel Cruz del Sur, también de Alejandro Rodríguez en Castellón con Freire, nos presenta ese tipo de diseño también. Tiene mosaico, pero en este caso es cerámico. Hay cerámicas blancas y un azul intenso que si uno agudiza el ojo cuando pasa por fuera alcanza a ver ese detalle de los azules. ¿Esa es la imagen siguiente? ¿Esto es bien de verdad? Justamente. Sí, Sí, una composición muy, muy clara, brillante, como que ese brillo se ve. Incluso cuando tú estás en la parroquia de la Merced que está al frente, ahí está justamente. Puedes ver, agudizar el ojo y ver los detallitos que tiene del gran manto blanco con unas puntitas azules. ¿sabes que yo hace poquito lo que más conocí este edificio, particularmente el hotel arriba donde tiene un estacionamiento incluso? ¿Un estacionamiento? Porque aquí se han hecho varias reuniones políticas después de las celebraciones de distintas elecciones y me ha tocado ir a cubrir acá y es bastante bonito, fíjate, no lo conocía. Es un edificio muy moderno porque Alejandro Rodríguez fue el arquitecto, mismo arquitecto de la Pinacoteca, del Colegio Ménico, detenido desaparecido también, uno de nuestros colegas detenido desaparecido y además este edificio lo que presenta es una cosa bien inusual para la época que es el primer tipo motel, en el sentido, siguiendo el formato estadounidense que tú puedes llegar en auto a hospedarte con tu familia e irte en auto, entonces tú entrabas con el vehículo hasta la parte superior, pasabas a la habitación que además podían tener diferentes habitaciones divididas por puertas, entonces si querías como, no sé, para toda la familia arrendabas varias piezas y estaban todas unidas. Oye, me quedo una pregunta, ¿estuviste en una celebración política? Claro, después de lo que nos toca la Bio Bio Elige por lo menos me ha tocado Ah, ¿verdad? Reporteándonos vos. Yo dije, ¿qué? ¿y hoy lanzó su carrera presidencial y yo no me enteré? Por eso decía, laboralmente, después de Bio Bio Elige las celebraciones, algunas se han hecho ahí o las previas también arriendan este espacio porque tiene como un salón ahí también, además del hotel, tiene un salón y es bastante bonito. Sí. Oye, este edificio no es el único sino que también tenemos acá las aldeas SOS que nos han traído varias oportunidades porque arquitectónicamente hablando es una huida. pero hoy ya la traje por otra razón que no es por las mosaicos sino que es porque en estos momentos después del cierre de las aldeas SOS de Concepción y también de Chaymabia están en venta. Están en venta y somos varios arquitectos que estamos preocupados porque está en venta en modo inmobiliario en el sentido de que puedan desaparecer O sea, las puedan votar y hacer algo. Las que puedan votar una obra de Oswaldo Cáceres que fue publicada varias veces en varias revistas como la revista AUCA número 36 y no solamente está en venta la de Concepción sino que también está en venta la de Chaymabia que también fue un conjunto del premio nacional Roberto Goiccolea Infante. ¿De terreno? Son terrenos súper grandes tienen un formato de micro ciudad también que era enfocado para los niños. Pero perdón, ¿de quién es el diseño de la de Chaymabia? Roberto Goiccolea Infante y la de Concepción Oswaldo Cáceres González con intervenciones de Roberto Goiccolea. Ambos tremendas figuras en la arquitectura nacional como tú nos decías un premio nacional incluso en el caso de Roberto Goiccolea entonces estamos hablando de que esto no solamente es un patrimonio arquitectónico por lo que significa la construcción sino que también un patrimonio histórico para los jóvenes. Totalmente y además por el tema imagínate años 60 enfocado a una función social para los niños una cosa realmente notable. Y ahí está la crítica ahí está la crítica porque claro si esto se deja a que cualquier persona lo pueda comprar votarlo y hacer un edificio aquí podríamos estar frente a una inversión de por ejemplo mejor niñez arrendó millonarios edificios que no están funcionando que perdieron precisamente toda esa inversión la casa particular de Valle Nonguel por ejemplo que era prácticamente una mansión pudiendo haber ocupado este tipo de construcciones que efectivamente estaban hechas incluso para eso Exacto o sea a eso voy finalmente que llamamos ahí puede ser para las autoridades a ponerle el foco acá y a lo mejor comprar este edificio para mejorar el servicio de mejor niñez por ejemplo Exactamente o sea devolver eso tenemos una obra que Osvaldo siempre lo dijo Roberto Goiccolea también la esencia eran justamente los niños la preocupación por la infancia y que es mejor que ligar eso entre la arquitectura el patrimonio y la protección de la infancia Tremendo Luisa en Mendrai como siempre muchísimas gracias por venir No gracias Nos vemos en la próxima ¿Se vacunó? Sí ¿Con las dos? Influenza, COVID y COVID Ya estoy súper blindado Vacúense Vacúense por favor Nosotros también fuimos testigos el viernes pasado de una previa del Día de la Madre donde se juntó el registro civil con salud para continuar con este proceso de vacunación que es tan importante sobre todo ahora que vamos a tener olas de frío bastante potentes Sí, este fin de semana se realizó justamente una jornada de vacunación contra la influenza y el COVID-19 en el estadio